que tal amigos de youtube y bienvenidos a este vídeo diferente en mi canal y como ya saben hoy ya estamos a 18 de septiembre hoy día estamos festejando las fiestas patrias queremos hacer por segundo año consecutivo el experimento que resultó un éxito el año pasado y ahora queremos hacer el 2.0 bueno aquí tengo este drone que nos va a tocar hacer nuestra prueba de fuego para el drone 18 y como podrán ver el drone es bastante livianito por lo tanto no creo que vamos a colocar una un palo y una bandera porque lo más probable es que esté pesado esto es lo que vamos a hacer colocaremos la bandera chilena ahora abajo del drone en la parte central donde están las patitas así que si me disculpan pongamos lapso de tiempo ya bueno como podrán ver así se ve en nuestro gran drone 18 que ahora nuestra bandera en vez de estar arriba se colocará abajo y en posición vertical así que llegó la hora de prepararnos poner la batería poner el control remoto y a volar colocamos batería bueno chicos ya tenemos nuestro drone 18 2.0 así que vamos abajo y a volar y aquí está muy bien llegó el momento prendemos el drone ahí está estamos listos vamos a la una a las dos y a las tres si ha funcionado ahí está nuestro drone 18 pero 2.0 y ¿Cómo estáis? ¿Más bien? Excelente, maravilloso ¡Otro éxito más! ¡Buena! ¡Éxito! Bueno, pues ahí está entonces todo lo que es esta gran prueba de mi Drone 18ro 2.0 Otro éxito más, voló bastante bien y sin problemas ¡Maravilloso! Esperemos que hayan disfrutado este video especial de Fiestas Patrias Aquí en NBC Televisión Chile Si te gustó, denle like Y suscríbanse a mi canal de YouTube Y nos vemos hasta el próximo video ¡Feliz 18 para todos! ¡Chao!